Los militantes del partido socialdemócrata alemán SPD respaldaron la gran coalición de gobierno con el bloque conservador de la canciller alemana Angela Merkel. 239.604 afiliados al partido votaron sí. 123.329 integrantes votaron no. Esto representa un 66,02% por el sí y un 33,98% por el no. Esos son los resultados de la consulta por correo en la que participó el 78,39% de los cerca de 464.000 integrantes del movimiento político. Ahora tenemos claridad. El partido socialdemócrata se une al nuevo gobierno. El movimiento no tomó esta decisión a la ligera. Tomó semanas de discusiones profundas, transparentes y abiertas sobre el acuerdo de coalición. A través de Twitter, la canciller Merkel felicitó al SPD por lo que calificó de una clara decisión y aseguró que espera seguir trabajando por el bien de Alemania. Los representantes del SPD informaron además que la próxima semana anunciarán a los seis ministros que les corresponden en este nuevo gobierno y resaltaron que serán tres mujeres y tres hombres. El respaldo de los socialdemócratas al acuerdo de gobierno logrado en febrero significa que Merkel podrá ser investida sin obstáculos en los próximos días, acabando con cinco meses de bloqueo político. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!